Extraordinaria por la pandemia del COVID-19, el Poder Judicial retomó hacer sus actividades, esto va a ser gradual, primero son los funcionarios, a partir de la semana que viene comenzará la atención al público, previa agenda web. Y vamos a hablar sobre este tema con Alberto Reyes, Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Buenos días Reyes, gracias por recibirnos. No, buenos días, a las órdenes. Muy bien. Básicamente así. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Se cumplieron todos los protocolos? ¿Están preparados para la semana que viene seguir ampliando la apertura? Bien, no recibí noticias de algo extraordinario, pero tampoco, como estaba planteado, el reintegro progresivo no había nada que esperar. Estamos hablando de que hasta el 8 de mayo se produce el reintegro del personal en forma, digamos, paulatina, no todo el personal al mismo tiempo, con los que terminan en sus cédulas de identidad números pares, en pares un día y otro día, y así llegamos al 11, donde recién inicia, se produce la atención al público, pero con un público, digamos, previamente agendado por web. Claro. Por agenda web. Claro, esa es una novedad respecto, Reyes, esa es una novedad. ¿Cómo implementaron este sistema y cómo está funcionando? No sé, pues no está funcionando todavía. Ah, no está funcionando. Y no sé cómo va. Ah, ok. Se supone que va a llegar a tiempo al 11. Y luego tendremos, sí, el fin de la feria, esta feria sanitaria, digamos, el 15. Ahí es donde recién tendríamos un panorama de normalidad, como dice la propia corte, de nueva normalidad, no es decir, como se está utilizando ahora. Claro. Pero el día de ayer, en realidad, no había nada que pudiera suceder fuera de lo normal, digamos. Bien. Pero hubo, sí, me imagino, un retraso, ¿se espera una avalancha cuando esto vuelva a la nueva normalidad? Bueno, justamente la agenda web lo que pretende es que no se produzca esa avalancha. Claro. Lo del efecto avalancha será, en todo caso, a partir del 15, donde se podrá medir. Antes, como que será una cuestión de asistencia de público paulatina, público, digo, seleccionado. Pero sí me imagino la avalancha de casos, digo, para trabajar ustedes. Claro, ¿qué tan retrasados están? Bueno, lo que pasa es que ahí, como durante la feria, hubo resoluciones de la corte que, de alguna manera, fueron o dieron a entender la posibilidad de seguir trabajando para quienes así lo quisieran en el caso de... ¿Casos urgentes? ...un tribunal de apelaciones. ¿Eh, perdón? ¿En el caso de los casos urgentes, digo? No, no, eso ni que hablar. Los casos urgentes atendieron penal y todas esas materias, violencia doméstica, no se dejaron de atender, como no se dejan de atender en la feria. No, yo me refería a que los casos que no tienen urgencia, sin urgencia, igual, que estaban, digamos, para dictar sentencia, se podía dictar sentencia, estaba previsto como que eso no iba a ser considerado nulo ni cosa parecida, y se han dictado sentencias. Y capaz que habría que ver un poco los números, pero tengo entendido que la corte, en su presentación al Parlamento, expuso algunos números que daban la pauta que no fue una parálisis del servicio absoluta. Claro. Sobre todo en la parte de dictado de sentencia. Donde sí, obviamente, se detuvo la actividad, fue en las audiencias, y sobre todo en las audiencias de materia civil. Ahí es donde va a haber un hubo, y va a haber, se va a notar un retraso, y se había manejado como una alternativa interesante, las audiencias por Zoom. ¿Qué pasó? Y aparentemente la corte no lo ve viable, y apuesta a retomar, digamos, la actividad presencial con las garantías o adoptando las medidas sanitarias que se deban adoptar. En ese sentido, se conformó un equipo de trabajo con dos médicos que asesoraron, y bueno, en las medidas hay un protocolo que se supone que va a cumplirse, y con ese protocolo se podría tener actividad presencial, digamos así, normal, y no sería necesario, o por lo menos la perspectiva de la corte, recurrir a esas audiencias virtuales o por Zoom. ¿Y qué argumento da la corte para... ¿Es un argumento de costos? ¿Es un argumento técnico? ¿Es un argumento de seguridad jurídica, del proceso? Creo que es un poco de todas las cosas que me acaba de decir. Un combo en ese sentido. Pero yo personalmente no lo tengo del todo claro. Me parece, digo, en todos los países que han obviamente tenido este problema, y es el mundo entero, se ha ido por ese camino de las audiencias virtuales, y superando obviamente esas dificultades. Todas esas dificultades que me mencionó, entiendo yo que son superables, pero bueno, la corte toma otro camino. Veremos si con este mecanismo de presencialidad, con garantías o con medidas sanitarias, se puede cumplir normalmente la actividad, esperemos que sí. Pero es una lástima que eso no se hubiera... Bien, Reyes, ¿nos escucha bien? Sí, que no se hubiera explorado esa posibilidad. Bien, no, le quería consultar por una nota que enviaron 112 jueces, justamente de la Comisión Directiva de Magistrados, por el impuesto creado para el fondo coronavirus. De lo que se habla es que tendrían recortes entre 30.000 y 50.000 pesos. Sí, sí, sí. Tendría nota, tuvimos. Esa es la cifra, es entre 30.000 y 50.000 pesos. Es verdad, es verdad. Y bueno, sí, incluso en el caso de los ministros de la Suma de Corte es mayor el descuento. Pero es algo que se informó por parte de Directiva que se iba a hacer, incluso se hizo... Se difundió un cálculo estimativo y que prácticamente coincide con las cifras de descuento que todos obtuvimos. O sea, no están en desacuerdo con crear un fondo coronavirus, sino en lo que se les descuenta, en el monto que se descuenta. No, perdón. Es decir, nosotros, cuando usted dice nosotros, hay una nota de más de 100... Sí, 112 jueces. ...que están desconformes. Sí, sí. 112 jueces. Es decir, la comisión directiva no emitió ninguna manifestación de disconformidad y quiero creer que así como hay 112 jueces que están desconformes, puede haber más o menos jueces que en realidad están en otra. El tema es que ellos quieren una asamblea, la plantean como presencial en este momento donde estamos todos pensando en el tema de la aglomeración y el contagio, entendemos que presencial en una asamblea que puede tener por lo menos, o va a tener, se supone, por los que la piden, van a estar, ya son 100, es mucho. Tendríamos que tener una asamblea virtual que también la dejan planteada como una posibilidad y estamos viendo las posibilidades de instrumentar una asamblea donde naturalmente de las asambleas extraordinarias se necesita el debate y fundar las posiciones. La comisión directiva no tiene una... Perdón, tiene posición, no quiere, digamos, o yo personalmente no quiero entrar en debate con los socios, pero ellos plantean, digamos, su disconformidad en un momento posterior y de la percepción del descuento o del detraimiento del descuento que era algo que absolutamente es previsible y que se avisó, en fin. O sea que nos toma de sorpresa que en el momento, o no tanto, porque eso es así, la vida es así, cuando uno hasta que no ve, no cree, cuando tuvieron, digamos, el descuento es que se acordaron de que es mucho y que sería inconstitucional y una serie de cuestionamientos que, bueno, veremos cómo los procesamos gremialmente en la interna. Es decir, obviamente que no podemos estar, yo creo que nadie, supongo que los ciento y pico que firman tampoco, en contra de un impuesto que supone una necesidad de, o atiende la necesidad de contribuir a una situación de crisis del país donde hay gente que está mal y, bueno, si estamos en desacuerdo con eso, digo, estamos todos mal, pero creo que no es la idea, hay cuestionamiento con algún tipo de partidas que no se deberían incluir, en fin, en ese sentido nosotros... Perdón, Reyes, pero la lectura, la primera lectura es esa, que no se está de acuerdo con que se le descuente para contribuir al fondo coronavirus. ¿Escuchó, Reyes, la pregunta? No, escuché de fondo, lejos, algo que no sé, la primera lectura, pero no. No, Leo Avercon te estaba consultando que a primera lectura lo que se entiende es que no se está de acuerdo con el aporte para el fondo coronavirus. Por lo de la lectura de la nota, yo no recuerdo si como que, es decir, no queremos aportar nada, sería mensaje, creo que no, me parece que es un tema de monto y de cálculo, es decir, que hay alguna partida que podría ser cuestionable, que se incluyera, la partida que percibimos para los jueces que tienen que trabajar en el interior y alquilar con esa partida, en fin, son cuestiones que fueron laudadas durante el trámite parlamentario, claramente, se vio que la cosa venía por grabar absolutamente todas las partidas que tributaban IRPF, eso fue informado en todo momento, y bueno, no sé concretamente cuál sería la propuesta para, digamos, si lo que se pretende es revertir esto, cuál sería la propuesta en definitiva. Bien, por último Reyes, porque vamos en un ratito a repasar una entrevista que le realizaron los colegas de Océano FM a Guido Manini Ríos y hace unas semanas en el Senado habló sobre el Poder Judicial, ¿cuál es la postura de la Asociación de Magistrados ante las declaraciones de Manini Ríos? Emitimos un comunicado hace ya como dos semanas, creo, unos días después que se conocieron en esas manifestaciones y en ese comunicado dijimos lo que decimos más o menos siempre cuando nos parece necesario salir a decir algo que es todos tienen derecho a interpretar la oportunidad de una resolución, pensar cualquier cosa, pensar que se hacen... Pero eso no pasa del ámbito subjetivo, es decir, los jueces no tienen, digamos, un espíritu de vamos por los militares, vamos por quien sea, es decir, somos profesionales, trabajamos resolviendo conflictos, se nos plantean los conflictos, los resolvemos como podemos y eso puede ser impugnado y resuelto por un tribunal superior y esa es la base del sistema judicial y del Estado de Derecho, digo, el Poder Judicial es el que define los conflictos acá y en la China, bueno, en la China no sé, pero por lo menos en el mundo civilizado donde se reconoce al Estado de Derecho como un valor y en el caso de esas declaraciones emitidas desde el Senado por un integrante de la Cámara de Senadores nos preocupa y bueno, simplemente hicimos ese comunicado recordando las bases mínimas de la independencia judicial reconocidas y recomendadas por las Naciones Unidas porque este no es un tema corporativo que a los jueces no nos pueden pegar, nos pueden pegar todo lo que quieran pero digo, en el entendido de que cuando se trata de un poder del Estado está, digamos, inmiscuyéndose y presionando para que se deje de investigar por ejemplo determinados asuntos eso no corresponde eso está mal es una cosa que no se debe hacer y lo señalamos más que eso no nos pareció necesario. Bien, Alberto Reyes muchísimas gracias por este contacto quedamos a las órdenes. A las órdenes. Hasta luego. Bien, nos vamos a una tanda al regreso vamos a estar compartiendo parte de las declaraciones que decíamos de Manini Ríos en Océano FM además vamos a estar también con el coordinador del Departamento de Investigación del CASMU de Investigación de Investigación